Ya había sucedido con el caso de Vietnam, ahora lo estamos viendo con el caso de Ucrania. Son países pequeños, de alguna u otra forma, que se enfrentan a grandes potencias militares y en el caso de Ucrania, y en este caso que les vamos a contar puntualmente, hay familias que están en primera línea del frente de batalla, que se niegan a abandonar sus lugares donde residieron toda la vida, donde formaron sus vidas, donde formaron sus familias. Cuando las autoridades ucranianas ordenan la evacuación de niños de varios pueblos y aldeas de la región de Zaporizhia, cientos de personas deciden quedarse. Uliapoyle nunca ha sido ocupada por fuerzas rusas, aunque muchos edificios han sido destruidos y muchos civiles han huido. Los que se quedan se refugian regularmente, mientras el sonido de los bombardeos resuena en la ciudad. Las condiciones son difíciles, no hay electricidad y el punto de invencibilidad inaugurado en mayo es donde los lugareños pueden cargar sus teléfonos, peinarse y charlar mientras toman una taza de té. La región de Zaporizhia se convirtió en uno de los cambios de los campos de la batalla de esta contraofensiva en particular de Kiev, así que Ucrania retoma varias aldeas y asentamientos en su ofensiva de tres meses, pero sus soldados se han visto obstaculizados por vastos campos minados y trincheras rusos. Gracias por ver el video.